¡Suscríbete al canal! 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 para que salir adelante con estos proyectos y particularmente con Madre Floresta, la forma en la que llegamos es hasta curiosa, llegamos casi que por casualidad y es que había una convocatoria relacionada con el Ministerio de Tecnologías y nos unimos para presentarnos a esa convocatoria. Mi background en ese sentido era que ya traía más o menos dos años de explorar la industria creativa a través de la música y con el emprendimiento de entender cómo es el tema musical, cómo es el tema de crear, producir, distribuir y todo el ejercicio o la cadena de valor que está dentro del ejercicio creativo, pues me llamó muchísimo la atención. Además, si tú ves, las industrias creativas o economía naranja están teniendo un despliegue a todo dar en este último tiempo y también es una tendencia que de una u otra manera se ve en el futuro que va a tener una gran, gran incidencia en los puestos de trabajo que se puedan crear. Entonces, hasta ahí llegamos nosotros. Además de economía naranja que hablaba Erika, ustedes pueden buscar nuestro programa sobre economía naranja, www.youtube.com, buscan revista El Cloud, ahí está nuestro programa sobre economía naranja que lo hicimos con Lopsan. Gustavo, ¿cómo llegaste a este tema? Bueno, yo soy ingeniero de sistemas, he egresado a la Universidad del Valle, pero mucho antes de terminar la carrera yo ya tenía la ambición, sentía como una necesidad interna de tener mi propio proyecto empresarial. En 2001, más o menos, comencé mis primeros ejercicios de emprendimiento. Fui emprendedor serial, pero fracasé en varias oportunidades. De hecho, en 2010, cuando arranco este proyecto, vengo como de una crisis existencial de decir no lo he logrado, ¿qué pasa? Y en ese momento escogí que quería hacer algo diferente, quería hacer algo que no estuviera en el mercado local, que no fuera lo que todo el mundo se estaba dedicando a hacer. Consiguió eso con un viaje que hice a Brasil, a las cataratas de Foz de Iguazú. De ahí un poco viene el origen del nombre de la empresa, que la gente suele, digamos, extrañarse, decir, bueno, Madre Floresta, por ejemplo, la gente de Cali suele preguntarse, bueno, ¿tiene que hacer algo con el barrio Floresta? Y no, Madre Floresta significa Madre Selva en portugués. Entonces, de ese viaje, cuando regreso de vuelta, digo, bueno, voy a emprender, voy a hacer algo diferente y surge el tema de software de animación. Buenísimo. Además de lo que decía Gustavo, igual lo que hemos hablado muchas veces aquí en el tema de la economía naranja, del emprendimiento, de los fracasos, y lo que hemos aprendido en el clavo de los fracasos son parte de ese éxito posterior que vamos a hablar más adelante. Vamos a ir a ver nuestro primer recomendado y regresamos con más de Clavo TV. En el clavo es tiempo de lectura. El Bronx, Nueva York, en un futuro no muy lejano, Aaron Soto, de 16 años, lucha por encontrar la felicidad a pesar de las cicatrices que arrastra, tanto físicas como emocionales, el suicidio de su padre, su propio intento fallido de abandonar este mundo, una vida de necesidades y para colmo, la inquietante atracción que siente por Thomas, su nuevo y ambiguo amigo. Con lo fácil que sería su vida si pudiera borrar las experiencias en estos últimos tiempos y empezar de cero junto a su novia, Genevieve, y sus camaradas de siempre. Afortunadamente, en el vecindario existe una sede del Instituto Leteo que ofrece la posibilidad de erradicar los recuerdos difíciles con un tratamiento revolucionario. Aaron está dispuesto a olvidar a cualquier precio sin saber que la felicidad y la infelicidad son dos caras de la misma moneda. El recomendado del día de hoy es Recuerda Aquella Vez de Adam Silvera, este bestseller de Ediciones Urano y Editorial PUC. Aquí, en el Clavo TV. Ahí estaba nuestro primer recomendado del día de hoy. Vamos a recomendar dos libros el día de hoy para que ustedes estén bastante pendientes. Bueno, ahora estábamos hablando con nuestros invitados de Madre Floresta. ¿Pero qué hace Madre Floresta? ¿Cuál es la aplicación que tiene el Clavo ahí? ¿Qué hablan de Madre Floresta? ¿Qué es Madre Floresta, Gustavo? Madre Floresta no. Tupitube, que es particularmente la aplicación. Ok, tenemos, digamos, es un conjunto de aplicaciones. Hay una aplicación móvil y una aplicación para escritorio. La aplicación móvil, se las voy a mostrar. Por favor, ahí la vamos a tener en pantalla directamente porque ustedes la conozcan. Bueno, no sé, voy a hacer un pequeño ejercicio. Simplemente a veces una imagen habla más que mil palabras. Entonces, voy a hacer el ejercicio que suelo hacer en pocos segundos. A ver. Voy a hacer un corazón. Para el Día del Amor y la Amistad. Ah, bueno. Ah, sí, perfecto. Hago un segundo corazón en un segundo frame y doy play. Obviamente, este es un ejercicio supremamente rápido para este tipo de momentos. Pero digamos que ahí, más o menos, la gente se da cuenta, se da una idea acerca de cómo funciona la aplicación. Esta es la versión móvil. Tenemos una versión para escritorio. Ambas aplicaciones son gratuitas. Para escritorio la tenemos en Linux, Windows y Mac. Para móviles, para celulares y tablets con Android en estos momentos. Pero en algún momento liberaremos la versión para iOS. Bueno, ya conocimos, Erika, ya conocimos en principio la aplicación. Después de comerciales, para la gente y para usted, para Gustavo y para todo el mundo, vamos a hablar más en profundidad del tema, ¿le parece, Erika? Sí, dale. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más de Clavo TV. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ahí estábamos viendo una animación que se realizó con TupiTube. la aplicación de la que estamos hablando el día de hoy. Gustavo, Gustavo, ahora estabas diciendo algo que me quedó como pendiente ahí. La historia de cómo nació la aplicación, qué falencia viste en el mercado o cómo llegaste a hacer una aplicación, digamos, de animación. Bueno, digamos, el origen es curioso porque no necesariamente apuntamos hacia donde estamos apuntando ahora. Comenzamos soñando con desarrollar una aplicación que en esa época, digamos, Flash, era una aplicación muy popular en la industria de la animación latinoamericana, pero era paga. Entonces, había muchos estudios que la usaban, pero no tenían acceso a las licencias. Entonces, en ese momento pensamos en desarrollar una solución que fuera gratuita, que les permitiera a los pequeños estudios en Latinoamérica crear contenido, hacer sus producciones. Entonces, nosotros comenzamos a desarrollar y a publicar versiones de la herramienta, pero en ese camino empezó a ocurrir algo muy curioso y es que empezaron a contactarnos más docentes de colegios. Como la herramienta estaba en Internet, entonces lo hacían desde diferentes partes del mundo. Y era una experiencia muy bonita porque nos decían, mire, su aplicación nos gusta mucho y la estamos usando en la clase, síganla haciendo, esto está muy bien, ¿por qué no le meten esto a otro? Y entonces la comunidad comenzó a darnos el giro hacia dónde apuntar y terminamos siendo más una solución para un público diferente que es como el infantil y el adolescente. Claro, se transformó en otra cosa antes del día. Erika, ahora estábamos viendo la aplicación ahí en la tablet que tiene Gustavo, pero para la gente que la quiera descargar en este preciso momento, ¿cómo es usar la aplicación? Es decir, ¿cómo se usa? ¿Es difícil? ¿Es sencilla? ¿Cómo se interactúa con la interfaz? Pues la aplicación TupiTube está diseñada para niños desde los 8 años, es decir, hemos hecho un buen esfuerzo en que la herramienta sea sencilla de utilizar. Entonces a todos aquellos que la quieran descargar pueden ir a la Play Store, ahí en la Play Store la descargan como TupiTube, se escribe TupiTube con B, como YouTube. Sí, como YouTube, ahí estamos viéndola, pero por supuesto, como nuestro amigo la tiene en su camiseta. Y se puede descargar entonces o desde TupiTube.com, como están viendo allí en pantalla, o desde MaeFloresta.com. Y allí tienen las dos posibilidades, o la de móviles, que pueden usarla en cualquier celular o en cualquier tableta Android, o la de los computadores, que ya la van a descargar, si tiene Windows, Mac, allí la pueden descargar. Y ahora, hablando de eso, también nos salía una duda cuando estábamos haciendo el programa. ¿Qué diferencias marcadas encuentra la persona que descargue? La aplicación en el móvil y la aplicación en el escritorio. Claro, la experiencia de creación es muchísimo más sencilla en la herramienta del móvil, es decir, allí ustedes pueden hacer una animación completa, darle color, darle grosor a la herramienta, darle fondos, y una serie de características que seguramente les van a gustar mucho para hacer la animación, pero los chicos que ya quieran introducirse un poco más en lo que es el mundo de la animación, me refiero a pensar más en un ejercicio proyectado a lo profesional, proyectado a, no, realmente yo quiero estudiar algo de diseño, algo de bellas artes y demás, cuando descargan la herramienta del computador, se dan cuenta que ahí hay otra cantidad de herramientas adicionales. Buenísimo. Además, Gustavo, ahora que estabas hablando del tema de, digamos que se ha transformado la aplicación misma, con el que hablábamos el martes, que de un lugar de la India les habían escrito, o algo similar sobre que estaban usando la aplicación en temas educativos, contanos de esa experiencia. Sí, fue muy grato recibir información del estado de Kerala, en la India, decidieron desde el gobierno desarrollar un programa que se llama ANS, Animation Training for Students, la visión desde el gobierno de la India, dentro de todas las visiones que tienen, una de ellas es convertirse en una potencia mundial en animación 2D, bueno, en animación en general. Y ellos la tienen súper clara en el sentido de que ellos no piensan en cambiar la industria como la tienen actualmente, sino que visionan a 10, 20 años. Y entonces, ¿quiénes son los animadores y los productores dentro de 10, 20 años? Son los niños de ahora. Entonces, desarrollaron este programa ANS, y en el estado específicamente de Kerala, escogieron nuestra herramienta de escritorio para implementarla, y la utilizaron, tenemos la referencia de 3.000 colegios, 400.000 niños en el 2013. Entonces, nos escribieron, un profesor nos escribió, nos envió fotografías, y fue, pues, para nosotros fue muy gratificante, porque no nos imaginábamos un impacto tan grande. Y es curioso también porque han sucedido un montón de cosas alrededor del mundo, y, bueno, nadie es profeta en su tierra. Apenas estábamos aquí en Colombia tratando de difundir la herramienta para que también se use a Kerala. Erick, ahora estábamos hablando, y ahora que Gustavo está hablando de eso, este tipo de herramientas, al final, terminan transformando realidades de un otro modo, y las herramientas web hoy en día son básicas, y las herramientas, muchos profesores las usan para llegar mejor a sus alumnos. ¿Cómo este tipo de trabajos puede realmente impactar la vida de, por ejemplo, pelados que nos estén viendo? Pues imagínate, hay, digamos, varias posibilidades. Lo primero es que tradicionalmente la animación ha sido algo muy técnico, muy de la industria, y el hecho, solamente el hecho de que ahora gente que no ha tenido la experiencia de animar y que nunca se ha acercado a este concepto pueda hacerlo a través de nuestras herramientas, ahí es un primer gran impacto. El segundo gran impacto que puede darse, que es precisamente en las aulas, con los docentes que están con sus estudiantes, es que el docente en sí mismo no necesita ser Pablo Picasso, ni conocer y ser el más mago de la tecnología para entender cómo funciona nuestra herramienta, porque es sencilla de usar. Y el reto que les estamos queriendo entregar a los docentes es precisamente que sean ellos unos guías de sus estudiantes, pero que sean sus estudiantes los que crean, porque es esa la experiencia, digamos, que en el aula hace que el chico, a través de un aprendizaje experiencial o un aprendizaje mientras hace algo, un aprendizaje maker, como le llaman ahora, pues aprenda mucho más, adapte, digamos, apropie mucho mejor el conocimiento, y bueno, otra serie de... desarrolle muchas skills que son conocidas por todos en este modelo de aprendizaje. Por supuesto. Vamos a ir a hacer una pausa comercial, de regreso vamos a hablar de un evento que se viene para la ciudad de Cali, y seguimos hablando de Tupití. Amigos de Iclavo TV, el día de hoy me encuentro con Andrés Orozco, que nos viene a contar todo sobre el festival más grande de cerveza que hay aquí, y bueno, y en todo el mundo, el Oktoberfest. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, aquí contento de estar en Iclavo TV una vez más, hablar del Oktoberfest. Bueno, cuéntanos, ¿dónde va a ser este gran festival? Bueno, como en años anteriores, lo vamos a realizar en la Retreta del Camp, es un sitio que realmente le ha gustado mucho a los caleños, puesto que queda muy cercano para cualquier persona llegar. En este caso, siempre hacemos la anotación de que este es un festival y no un concierto, y es completamente distinto, ¿no? Tú gozas un concierto, vas y ves a tu artista y te vas. En este caso, cuando es un festival, lo importante es gozarse todas las actividades que hay alrededor de esto, y la música es una de las más importantes. En este caso tenemos a Bomba Estéreo, que es un artista colombiano, de hecho, ellos estuvieron en la primera edición del Oktoberfest en Cali, tres años después vienen con muchísimo más premios, una trayectoria impresionante, sonando pues en todos los lugares del mundo, y como primicia vienen estrenando un nuevo álbum, entonces es la primera vez que vamos a escuchar este álbum en Cali, entonces es muy chévere por eso. Tenemos también un invitado internacional que se llama Skip and Die, es la unión entre un holandés y una surafricana, y la cuota del hip hop de barrio local la pone Alto Volumen, que también lleva mucho rato andando Lora y está en un muy buen punto ahora. Entonces, amigos, ahí queda la invitación para que disfruten del Oktoberfest, que será este 16 de septiembre. Así es, el 16 de septiembre a partir de las 2 de la tarde, es un parche para estar todo el día, con familia, amigos, recordemos que son los mayores de edad, porque hay venta de cerveza, cerveza de todo tipo, tipo marcen, blanca, roja, negra, importadas, en fin, y tenemos muchísimas otras actividades, la zona gastronómica, un mercadillo de diseño y artesanías, que estamos apoyando obviamente a los emprendedores locales, zonas de experiencia también de otros patrocinadores, en fin, es un parche increíble para disfrutar todos los días, todo el día, y recordemos que ese día cae también amor y amistad. ¿Por dónde pueden conseguir las boletas y también las redes sociales? Bueno, en las redes sociales Club Colombia, octubre 2017, las boletas las podemos conseguir en primerafila.com, o todas las taquillas de cine Colombia a nivel nacional. Andrés, yo por aquí te voy a hacer la entrega de la revista El Clavo, que es nuestra última edición, Yo Propongo. ¿Usted qué le propondría a esta linda ciudad o a alguien en especial? Yo propongo que debemos aprovechar más nuestra ciudad, todo lo que nos ofrece, sus espacios, sus parques, el boulevard, todos los espacios culturales, musicales, y siento que muchas veces nos quedamos de la ciudad donde vivimos, y no la valoramos tanto como las personas inclusive que vienen a visitarnos, entonces yo propongo darle un poquito más amor a nuestra ciudad y gozarla todos los espacios y eventos que dan. ¿Por qué creerías que la mujer tiene poder o en qué tiene poder? Bueno, pues nos manipulan muy fácilmente, ¿no? Yo creo que el hecho de ser tan encantador es lo que nos tiene tan jodidos con ellas. Los ojos y la sonrisa. Así, sí. Solamente. Únicamente de aquí para arriba. ¿A qué le harías clavante? A la mujer. Ahí queda amigos, entonces la invitación es el 16 de septiembre, buen parque de amor y amistad con el Oktoberfest. Ahí estaba la invitación que nos hacía y hubo un pasaje a este evento que se realiza el fin de semana. ¿Cuál es la invitación que le queremos hacer a ustedes aquí en el Clavo TV? Sencillo. En el cuarto bloque, o sea, en el último bloque vamos a hacer una pregunta. La primera persona que responda a esa pregunta, ahí en un comentario de nuestra transmisión de Facebook, se va a ganar una entrada para el Oktoberfest. Como vieron ustedes, las entradas son desde 40 mil pesos hasta 60 mil pesos, así que si usted se gana una de estas entradas, que son muy pocas y que se están agotando, sería buenísimo. Quédese ahí con nosotros, que la preguntaba en el cuarto bloque. No se despegue el clavo, además porque estamos hablando de una aplicación bien interesante. Erika, ahorita nos estabas hablando de una experiencia en Sudáfrica. Sí. Que les escribieron hoy, contanos de qué se trata. Pues es una experiencia en la que hay un docente que nos cuenta que ha llevado nuestra herramienta para enseñar animación en escuelas muy pobres. Entonces estábamos como contando aquí, que fue una cosa muy especial para hoy. Está muy chévere eso. Sí, sí. Es decir, cuando nosotros desarrollamos la aplicación y la queríamos hacer libre, pensábamos en industria, pero fue encontrando su lugar, y ha tenido un impacto social, digamos, en el sur global muy, muy fuerte. Y eso pues es motivante, porque a pesar de que nosotros estamos desarrollando empresa, a pesar de que estamos pensando en lucro y en desarrollar un modelo de negocio, pues nada más bonito que mientras hacemos eso, también le estamos cambiando de alguna manera la vida a muchos niños y a muchos adolescentes. Ahí le pido un favor a Adriana. Adriana, que es nuestra voz de la conciencia del día. Un saludo para Carolina Viera, que también está en su casa, nos está viendo, está un poquito enfermita. Vamos a ir viendo algunas foticos de niños y de la aplicación como tal, para que ustedes también vayan conociendo. Gustavo, ¿la aplicación tiene o planea tener una versión pro para la gente, digamos, que es mucho más avanzada en el tema de diseño? Es una posibilidad. Es una posibilidad. No la tenemos, digamos, no hemos tomado la decisión porque depende de ciertos comportamientos del mercado. nos gustaría, nos gustaría, por supuesto que sí, nos gustaría, por supuesto que sí. Depende de ciertos comportamientos. Por ahora es clave para nosotros, primero, para que haya esa pro, necesitamos que todos los niños y todos los adolescentes de Colombia entren a Google Play, busquen TupiTupi y la instalen. por favor. Sí, si esa primera fase funciona, vamos a poder pensar mucho más en grande en otros escenarios. Erika, ustedes vienen haciendo y lo ve la gente que entra a su página de internet, también trabajo educativo, hacen talleres con el tema de la animación y demás. ¿Cómo les ha ido con los niños que son, como lo que hablábamos con Gustavo hace rato, los que entran y hunden y hunden y hunden, y ellos van entendiendo en la marcha todo esto y lo aprenden muy bien? Pues han pasado cosas muy chéveres. Pues por un lado, hemos entendido que los chicos, una vez que toman la herramienta, les toma muy poco tiempo entender en qué consiste o para qué sirve. Y también algo curioso que pasa es que ellos no necesariamente ven detrás la animación, sino que ellos llegan como a sus propias conclusiones. Así que ellos te están diciendo, es como que, ah, esta herramienta sirve para hacer dibujos que se mueven. Entonces uno dice, ok, excelente, no tienen el concepto, pero ya están introducidos en el mundo de la animación. Entonces, ¿qué es lo chévere de eso? Que nos ha permitido hacer precisamente formación, actividades de formación. En este momento venimos desarrollando un proyecto que tiene el apoyo de la Secretaría de Cultura y lo estamos haciendo en asocio con Bellas Artes. Bellas Artes nos ha permitido su espacio para que nosotros llevemos allí 40 chicos de dos tipos de perfiles. Tenemos un grupo que viene básicamente de colegio, están entre grado 10 y 11 y no han tenido nunca un acercamiento con animación, pero les generó curiosidad y se inscribieron en el curso. Y tenemos otro grupo que sí ya tiene, digamos, una habilidad o un talento que han descubierto en ellos y han empezado a desarrollar y también les llama al tema de la animación. Entonces estos chicos también se inscribieron. Otras experiencias de formación que hemos tenido en la Biblioteca de la Recreación y el Deporte, también allá hay un docente que se llama Germán que enseña inglés usando nuestra herramienta. Primero enseña el tema del vocabulario y luego va trabajando. Otros acercamientos que hemos tenido también han sido con el profesor Sergio Llanos, que es un youtuber muy conocido que enseña física y pues él está explorando nuestra herramienta para empezar a decir, ok, podemos hacer muchas cosas de física que es básicamente mucho movimiento con esta herramienta. Entonces experiencias formativas de todo tipo. Esperamos darle continuidad a este proceso que estamos teniendo. ¿El Banco Interamericano lo seleccionó a ustedes como una de las empresas más creativas de Latinoamérica? Lo estuvimos leyendo en la página en internet. Cuéntenos cómo fue eso, cómo se llegó a eso. Sí. Estábamos súper contentos con ese, digamos, con ese reconocimiento porque se han presentado alrededor de 300 iniciativas, todas de la industria creativa y de Latinoamérica y del Caribe, a esta convocatoria del BID, que fue más o menos por allá en el mes de mayo y ellos hicieron pues todo un montón de meses de filtros y ahora nos acaban de anunciar que hemos sido preseleccionados para participar en un evento. Y ese evento se va a dar el próximo mes de octubre y esa participación lo que nos va a permitir pues es obtener unos premios económicos que puedan darle al proyecto justamente continuidad. Que es lo importante, además siempre es bueno ese tipo de reconocimientos. Vamos a hacer una pausa corta, al regreso seguimos hablando de tu video y la pregunta para que ustedes se vayan al Oktoberfest. ¡Suscríbete al canal! Nuestro segundo recomendado en El Clavo TV es un libro bien especial. Jax y Fleur Papier no solo son hermanos gemelos, también son los mejores amigos del mundo. Lo comparte todo, literas, baños, helados, secretos, ronquidos. Están tan unidos que una vez llegaron a compartir el mismo chicle. Tan unidos que Fleur sabe lo que piensa Jax incluso antes de él. Por eso cuando Jax se entera de que Fleur le ha ocultado un secreto gigante, un secreto monumental, el secreto más alucinante del mundo, no se lo puede creer. ¡Fleur tiene un amigo imaginario! Aunque Fleur sea la mejor hermana del mundo, Jax no quiere ser un hermano imaginario, quiere ser libre y está a punto de emprender un sorprendente, conmovedor, divertido viaje para descubrir quién es y a dónde pertenece. Igual que Toy Story 2 imaginaba la vida de los juguetes cuando los niños crecen, la novela de Cuevas, rebosante de metáforas, maravillosa, imaginaria y precisos giros del lenguaje, explora el destino de los más incondicionales, aunque invisibles, amigos y compañeros. Confesiones de un amigo imaginario, es el segundo recomendado de Michelle Cuevas, Ediciones Urano, aquí en El Clavo TV. Ahí estaba nuestro segundo recomendado del día, la pregunta bien sencilla para que se lleven la boleta del Oktoberfest. ¿Cómo se llaman los dos libros que recomendamos el día de hoy? Sencillo, lo escriben ahí en el comentario. Esperamos que hayan compartido también nuestra transmisión de Facebook y la primera persona que lo haga seguramente se lleva su entrada para el Oktoberfest. Erika, ahora estábamos hablando y estábamos ahí en comerciales del tema internacional. Están nominados a los Kid Choice Awards. ¿Cómo la gente puede entrar para que los apoyen también? Bueno, muchísimas gracias por mencionarlo porque es una cosa que nos ha parecido súper increíble estar precisamente con el público juvenil que tenga la oportunidad de votar por nosotros y la invitación que les hacemos es que entren a la página de Nickelodeon, puede ser la página, por ejemplo, mundonic.com y allí van a encontrar la forma de llegar a la categoría que se llama App Favorita y en App Favorita deben votar por, aparecemos como Tupi, así sencillísimo, Tupi. Y ahí solamente, ¿pueden votar todas las veces que quieran? Todas las veces que quieran, la posibilidad de votar es ilimitada, así que por favor a votar para que ganemos los de Cali. Tenemos que ganar porque es un producto local, tenemos que apoyarlos. Erika, también nos estabas hablando que van a estar en un evento así bien principal dentro de poquito. Ah, bueno, Colombia 4.0 es un evento muy, muy grande de tecnología que hay en el país y es un evento que viene la semana entrante en Corferias en Bogotá. En ese evento, pues van a haber un montón de exposiciones relacionadas, entre otras temas, con todo lo de tecnología, pero también va a haber una sección para animación y nosotros vamos a estar allá entregándoles una experiencia a todos los que se quieran acercar a unos stands que hay en una parte que se denomina la Zona Kids. Buenísimo. Gustavo, se nos había quedado esta pregunta de otro bloque, pero me parece importante. Emprender en una aplicación en Colombia que, digamos, pretende cosas diferentes, que no vende un producto como tal, sino que es una experiencia más allá de todo. ¿Es difícil en Colombia irse por este lado de la tecnología y demás? Totalmente. Es loco. Hace poco tuve contacto con la productora de Fosfenos, el estudio que va a sacar una película que se llama El Libro de Lila, no sé si lo tiene. Sí, claro, por supuesto. Es la referencia. Ella contaba que llevaba ocho años, tomó ocho años llevar a cabo esa película. El caso de nosotros es un poco parecido en términos del nivel de locura, porque, pues, digamos que la tendencia de los emprendimientos en Colombia va un poco hacia productos que puedas vender rápidamente, que puedas monetizar rápidamente. Y nosotros cuando empezamos el proyecto, el sueño mío era, particularmente, era desarrollar una idea diferente con un impacto diferente. Y yo estudiando los grandes casos, Google, Facebook, Twitter, yo notaba que el tema del modelo de negocio no necesariamente era con lo que empezaban, sino que era con un tema de tracción. Entonces, nuestra ambición es, somos bichos raros. Aquí en Colombia todo el mundo nos está preguntando todo el tiempo, ¿y ustedes de qué viven? ¿y cómo así que no están...? Sí, y lo entendemos, pero digamos que los resultados que estamos obteniendo están validando la apuesta por todos estos reconocimientos, por todos los eventos a donde nos están invitando. Entonces, pues, seguimos trabajando fuertemente y siguiendo, haciendo difusión de los productos. Erika, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido al Clavo Televisión. ¿Dónde los pueden encontrar finalmente? ¿Dónde pueden bajar la aplicación? ¿Dónde pueden encontrar más información sobre Mae Floresta? Bueno, entren a nuestra página web, www.maefloresta.com, también pueden conocer todo lo que ya han desarrollado artistas de un montón de partes del mundo en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com slash maefloresta. Y, pues, si quieren seguirnos, háganlo a través de Facebook como TupiTube, TupiTube, como el nombre de la aplicación. Sí, algo para cerrar, les recordamos, todas nuestras aplicaciones son gratuitas. Ah, buenísimo. Entonces, pueden, simplemente ingresan a la página, las descargan y ya las pueden comenzar a utilizar sin ningún problema. Ahí está la invitación para que bajen la aplicación, para que la usen. Vamos a escuchar ya para que nos vayamos un estreno en el Clavo. Circus Funk está estrenando videos, está estrenando canción y hoy vino el Clavo a que ustedes lo vean. Nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde y nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la noche por los 105.3 del FM en Unión Valle Estéreo. Chao. La fiesta empieza cuando suena el trópico La fiesta empieza cuando suena el trópico La razón tal intelectual, leyendo papeles para filosofar